Estamos acá reunidos en mi casa, un día más, un domingo, cuatro amigos, trabajamos en la prueba del skate. Con las rampas que yo tengo llevamos a un lugar y ahí organizamos una escuela de skate más el encuentro. La idea es difundir más el skate, tratar de que la gente practique con más interés y tratar de evoluir y crecer el nivel deportivo y fomentar la práctica. Y hoy empezamos con un asadito. Ya que nadie hace nada por este esporte, nosotros una vez más estamos acá para hacer el evento que estamos realizando hace un tiempo ya. Y bueno, enseguida vamos para allá a preparar todo ya de bien temprano. Esto es para todos los que andan en esquina acá y los que quieren seguir reivindicando este deporte porque si vamos a esperar que alguien nos haga, vamos a esperar mucho para ese todavía. Qué feliz estoy Leandro. Compartimos algo, nos conocemos un poco más de a poco. Hoy patino. Yo soy parte de la organización que estamos haciendo. Vamos ahora mismo, vamos a patinar bien. Vamos a llevar las rampas, vamos a trabajar en equipo. Vamos a hacer que esto crezca, que siga adelante. Nosotros podemos, somos jóvenes, tenemos todo el derecho de poder hacerlo. Somos los alumnos de la escuela de skate y le gustan el skate. ¿Cómo te llamás? Yannick. ¿Vos sos alumno de la escuela también? Sí. ¿Qué te parece la escuela? Súper bien. ¿Estás aprendiendo algo? Sí. Muy bien, él es tu amigo nuevo que vino hoy a la escuela. Estás aprendiendo a andar en skate. ¿Qué te parecen las rampas? Difícil, pero eso es bien. Sabemos. Ok. Recién vio la escuela de skate conmigo. ¿Más alumnitos subimos hoy? Ocho. Ocho. Cuatro cada uno. Cuatro cada uno. Con este solo. Con este solo el calor. Ya te digo. Sí. Acá vino Manson. Manson, ¿qué te parecen los encuentros? Súper. Súper. Una forma para motivar a todos los chiquisitos para que anden. Y aguántelo. Sí. ¿Enjoyen? Súper. Con todo mételo. Bien. Vamos a seguir patinando muchachos. Disfruten de este día. Ok. Ahora están todos patinando. Están haciendo sus pruebas. El güey está haciendo pruebas muy buenas. Donchi. Pollo. Miguel. Están todos patinando. Así de a gusto. Ahí toma de la gran puta. Y acá está nuestro editor. El güey. Él es el que hace los videos. Ahí está Pola también filmando. Y bueno, y nosotros lo que queremos es tratar de documentar todo el encuentro como para poder demostrar lo que hacemos para darle interés a otras personas. También para que se animen a andar con nosotros. A nosotros. Porque hay muchos que no quieren andar. Porque no. Acá hay un nivel. Ellos ya saben andar. No. Yo no. No quiero. Tengo vergüenza. Nosotros lo que queremos justamente es estimularle a los que no andan con nosotros. Que se incentiven con el skate que ya hay. Incentivarle a los que están andando. Que crezcan con su skate. Y que otros también puedan crecer. Desarrollar el skate como un deporte. Que la gente sepa que acá es un movimiento. Que no es solamente chicos. Así que están con su patineta independientemente. Es todo como una gran familia. En el skate para nosotros. Claro. Y que aparte que crean que es un juego. Es un deporte. Que tomamos. Es un estilo de vida. Entre todos nos apoyamos. Si a alguien le falta un problema. Un tornillo. Le damos. Así. La cosa de practicar. Y encontrarnos. Y disfrutar. Así de momento. Pasar bien entre amigos. Un poquito tarde. Así como bueno. Si. Compartimos. Eso es lo bueno. La cooperativa del skate. Los apoyando. Los eventos. Los encuentros de skate. Apoyando los encuentros de skate. Vale de Estrique, tenis el mundo a matar. Hurry up. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video